Las noches se convirtieron en un crudo invierno de dolor Todas las mañanas siento esa fiel ausencia de tu amor El tiempo camina lento y el lento susurra que no estás Y durante la vida tenías que tus ganas de volver a amar Miro y veo en el espejo, tal vez en mi mente solo es que tú estás Los recuerdos me persiguen, olvidarte fácil no será Un desamor, solo encuentro en ti desamor Ay dime cómo es que llegaste en poco tiempo olvidar Si son muchos los esfuerzos que yo hice por durar En las noches soy atento por sentir que llegarás Pero no suena el celular, luego tus pasos acercar Mi conciencia va reclamando irte pronto a buscar Pero el miedo me traiciona, sé que ya no volverás La esperanza de tenerte la mantengo al respirar Pero no suena el celular, luego tus pasos acercar Tengo toda la foto que tú eliminaste Las canciones que un día me dedicaste Dos amores que se llaman, no se mienten ¿Por qué me ilusionaste? Dime por favor Mario dijo no seas daño y te arrepientes Bien lo sabes pero tú no sientes Dime padre que yo espero tu regreso Si por lo que ya no estás Ay dime cómo es que llegaste en poco tiempo olvidar Si son muchos los esfuerzos que yo hice por durar En las noches soy atento por sentir que llegarás Pero no suena el celular, luego tus pasos acercar No tus pasos acercar No suena el celular No suena el celular, luego tus pasos acercar No suena el celular, luego tus pasos acercar No suena el celular, luego tus pasos acercar